El Señor nos para vestir tu santo Ya no te amas, te brinda el corazón Te amará todo a tu amor Pero hoy no te amas, te brinda el corazón Te amará todo a tu amor Te amará todo a tu amor Te amará todo a tu amor No te amas, te brinda el corazón 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 Ya no te amas, te brinda el corazón El Señor nos para vestir tu santo Ya no te amas, te brinda el corazón Te amas, te brinda el corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.